En este mes, enamórate de tu signo y celebra un amor que vale millones con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Asturiza tus juegos. Gale, gale tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo del chontico millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al chontico millonario. Mucha suerte para todos. Comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Cinco. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Cuatro. Vamos por la tercera balota, es la número... Siete. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde, es la número... Uno. 54.71 es el chontico millonario para hoy martes 26 de septiembre de 2023. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del chontico noche. Que tengan todos una feliz tarde. Consulta más resultados y los secos de las loterías en elresultado.com.co No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.